Está usted escuchando La Ré de Radio Red. Juan Francisco, parte de la información que tenemos aquí en Tabasco. Gracias Gilberto Quesada. En Baja California Sur, Germán Medrano. Juan Francisco, buenas tardes. Un lobo marino severamente lastimado apareció en la playa de Palmilla, en el municipio de Los Cabos, aquí en Baja California Sur, el cual, según reportaron algunos pescadores y prestadores de servicios turísticos, lleva poco más de tres días sin que haya recibido ayuda profesional. Por la forma de las heridas que presenta, todo indica que el lobo marino fue atacado por un tiburón, pues tiene el ángulo perfecto de la mordida de un tiburón en el torso de su cuerpo, según dio a conocer Daniela Gómez, empleada de un hotel de la costa, quien además confirmó que varios empleados de este mismo hotel solicitaron ayuda a Profepa o Semarnat sin obtener respuesta alguna durante tres días. Desgraciadamente son muchas las personas que solo llegan a tomarle fotografías a Juan Francisco y se van, sin que acude a alguna institución o corporación a ayudarlo. Esta no es la primera vez que se solicita ayuda a Profepa sin que acude al llamado, ya que hace menos de dos meses, diez delfines quedaron parados en la bahía de La Paz, mismos que fueron regresados al mar por prestadores de servicios de la zona. Este es el reporte desde Baja California Sur, Juan Francisco. Gracias Germán Medrano.